Hola bienvenidos a mi canal de Jorge Informa Noticias. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado sucediendo en los 50 TV en vivo. Primero, hablemos de Alfredo Adame, que se está llevando las miradas por su inesperada salida del reto de hoy. Aparentemente, está en problemas serios, y esto ha generado un revuelo en redes sociales. Todos estamos al tanto de la eliminación del divo, que dejó a muchos impactados. ¿Era él realmente el que tenía que salir? Muchos fans creen que Colby debería haber sido la eliminada. ¿Y qué tal la traición de Adame, que votó por todo el mundo menos por su amigo el divo? ¿Eso es lealtado pura estrategia? En el último episodio, vimos como los participantes tuvieron que enfrentarse a un reto muy peculiar, hacer una salsa de tomates con los pies y luego beberla. Sí, así de loco. Y aquellos que no completaron el reto terminaron sentenciados. Además, vimos como el zorro eligió a Luis para un desafío por 5.000, y aunque logró completarlo, la elección de Bruce como su compañero no le trajo mucha suerte. Quisna, en una situación de estrés total, terminó sentenciando a su propia hermana, Carolina, algo que cegaramente traerá conflictos entre ellas. Hoy se anticipa que Carolina tendrá que tomar una decisión difícil, y su falta de firmeza podría traerle problemas. Pero eso no es todo, porque también se rumorea que Alfredo Adame no podrá participar en el reto de hoy debido a su edad y el riesgo que eso conlleva. Vaya drama. Y yo estoy aquí para traerte todos los detalles, así que asegúrate de dejar tu me gusta para que más personas se unan a esta conversación. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos, nos vemos en el próximo video.